Música 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 ¿Te escuchas? ¡Ahhh! ¡Me he cortado! ¡Ya! ¡Está superada, tío! ¿Mira? ¡Mata el coche! ¡Que sí! ¡Ya pasa la mitad! ¡Que nena que estoy poniendo mis llaves! ¡Que no es el niño! ¡Que no es el niño! ¡Que no es el niño! ¡Un minuto! ¡Uy! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, la otra! ¡Corre! ¡Que los pies lo intentan! ¡Corre! ¡Corre! ¿Y lo ven? ¡Ah, sí! ¡Tú agarrate! ¡Se maten a los petes! ¡Qué rapidillo que se puede hacer el tiempo muy corto! ¡Si tengo que irme a correr! ¡Si quieren! ¡Nena! ¡Socorro! ¡Farca el zombi y otro pie grande! ¡Vamos! ¡Que estáis todos los ratos aquí! ¡Que el zombi es el que... el que... el que chilla! ¡Que no lo escucho! ¡No lo veo! ¡Que no lo escucha que está por el... ¡Socorro! ¡Que no puedes correr! ¡Que tío, ayúdame! ¡Que no lo puedo tocar, Alma! ¡Que estoy muerta! ¡Socorro! 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 ¡Que ya se pasa! ¡Socorro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!